Pues aquí estamos otra vez en el taller de Chema para solucionar una cosa que, bueno, que veo por internet, me parece a mí, que exageran un poco a la hora de aplanar las piedras de asentar o de aceite. En este caso es de aceite, hay otros de agua, hay otros de diamante, esta es la clásica de toda la vida, la que ya ha utilizado mi abuelo. Bueno, como veis, tiene una curva del uso, de hecho yo la estaba usando por este otro lado que está muy plana, y aquí, pues quiero rectificarla. ¿Cómo se rectifica? Cuando la tenemos tan curvada, pues con una simple radial, hombre, que no hace falta tanta para aplanarla y tanta cosa. Y luego, claro, hay que aplanarla bien que ya lo veremos con qué. Bien, vamos a ver. y bueno, esta piedra ha sido muy usada está empapada en aceite porque claro, es piedra de aceite y por supuesto lleva aceite si habréis observado que salía como aceite bueno, lo que necesitamos seguidamente para dejarla bien plana es lo que se llama galga la galga con un trozo de pieza de aluminio os la podéis hacer vosotros mismos se pega una lija de grano 40 con cola de contacto se va a ensuciar un poco porque está llena de aceite la piedra pero con esto es con lo que tenemos que aplanar naturalmente esto nos va a llevar más tiempo pero veis va desgastando más por unos sitios que por otros lo cual significa que nos la va aplanando entonces esto se va cegando porque la piedra lleva aceite con el cepillo de púas se va limpiando y se sigue y se sigue bueno así sería si fuéramos haciéndolo de esta manera porque como veis va quedando fina bueno pues aquí estoy con la galga con lo mismo que se dice asentar las herramientas los formones pues esto es exactamente igual también hay que asentar la piedra entonces hay que seguir dando hasta que quede totalmente plana y luego si queremos pasar otra galga más fina pues mejor aún que voy a seguir y cuando esté ya casi terminada la vemos bien pues ya he terminado con esta ya me ha quedado aplanada ahora voy a pasar otra más fina y más larga la uso para otra cosa bueno pues ha quedado perfectamente aplanada sin tantas tantos artilugios y tantas cosas ya veis una radial y dos lejas y lo que estaba totalmente curvado que tenía una curva así vemos que ha desaparecido y además ahora está limpia de grasa y bueno voy a demostrar que funciona perfectamente con este formón que voy a afilar vais a ver como se afila en el esmeril y luego lo pasaremos aquí y y y y y y